Y por resolución judicial, el canal Ecotel TV de Loja dejó de transmitir su señal al aire. La televisora habría incurrido en mora en el pago del uso de su frecuencia. Autoridades aclaran que la acción no responde a represalias políticas. El canal Ecotel TV de Loja no va más. Y aunque su propietario Ramiro Cueva aduce que es una retaliación política, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ya seguía un proceso de reversión de la frecuencia del canal desde septiembre del 2014 por encontrarse en mora entre abril y diciembre del 2002, situación que era causal de una reversión. Esta situación se veía venir, una acción ilegal, no la vamos a acatar. La concesión de frecuencia nuestra fenece a fines del próximo año y en el transcurso de las próximas horas estaremos al aire. No responde a ningún tipo de línea editorial o de lineamiento político. Es más bien dar cumplimiento a la ley orgánica de comunicación. Sin embargo, el propietario del medio de comunicación acudió a las debidas instancias con la intención de apelar la situación y presentar sus argumentos de defensa sin desvirtuar los cargos ni justificar el porqué de la mora de nueve meses en que incurrió su medio, por lo que se resolvió dar por terminado el contrato de concesión del canal 22 UHF de Televisión por parte de la acción judicial. Él dejó de cumplir sus obligaciones con el Estado por el uso de la frecuencia durante nueve meses consecutivos y nosotros esperábamos como consejo que durante ese tiempo desvirtúe ese argumento, pero no lo pudo hacer. Según Arcotel, a pesar de las resoluciones en contra de la televisora, esta sigue operando. Y un juez en dos instancias dio la razón al Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, como vemos, no responde esto a una cosa de ayer, de la semana pasada. No, esto es una cosa que viene desde septiembre del 2014. Si se vuelve a repetir un operativo policial o militar, nos encontrarán pernoctando dentro del canal. El proceso está terminado. El señor ya no puede hacer uso de esa frecuencia. El informe de auditoría de medios realizado en el país estableció que al menos 432 frecuencias de radio y televisión debían entrar en análisis para revisión. Al momento se han revertido seis frecuencias de más de 200 revisadas. V. Lonofre, Gama Noticias. V. Lonofre, Gama Noticias.